Nos vamos hasta México, ahí está nuestra colega Michelle Luna, que pues gentilmente nos manda este material desde México para que veamos cómo la comunidad de bolivianos y bolivianas también ha vivido las elecciones generales pasadas y entiendo que ha habido molestias por cómo el cónsul pues ha tratado a algunos con nacionales pero bueno, veamos los detalles que nos envía Michelle Luna O sea, nos están ligando la entrada a nuestra patria Lo que ocurre es lo siguiente, el día de la elección se vulneraron los símbolos patrios dañaron una de las banderas que nuestra constitución considera que es la bandera oficial igual que la otra y al momento que la retiraron y la vejaron y hoy se le informe Entonces, mi cancillería, la cancillería de ustedes, lo que tiene que hacer es decirme qué y cómo debo actuar en ese sentido Eso es lo que me corresponde a mí hacer ¿Y cómo líder, señor embajador, no le corresponde también levantar la voz por cómo están dejando nuestra libertad y nuestra democracia y nuestro voto que nos están respetando? No, es que no vamos a entrar a esa discusión porque eso es precisamente... Es que justamente queremos hablarlo aquí, aquí estamos en Bolivia Muchas gracias José Antonio, estamos acá con la revista Bolivia, el país que construimos Un saludo a todos los compatriotas bolivianos Me encuentro en la Ciudad de México donde también se han llevado a cabo las elecciones electorales el pasado domingo 20 de octubre Estoy en puertas de la Embajada de la Ciudad de México, de la Embajada en Bolivia que se encuentra en Polanco Ha habido una concentración de bolivianos acá afuera que están representando y mostrando su indignación porque no se deja entrar a la Embajada de Bolivia en México Hace pocos minutos ha hablado el embajador y ha dicho que no se va a poder entrar porque se habría vulnerado a los derechos y se habría atacado a la bandera ¡Fraude es como gritan los bolivianos!